Música 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 Sí, 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 sí Música 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 Mira como suena y suena Oye que rico Buenas noches Son y arena Completamente en vivo Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estamos con la presentación del grupo Sol Arena que es de Arriba Grande de Paquera en esta celebración de la primera edición de la feria o expoferia Pez Aguja Paquera 2023 Vamos con música entonces Marcheta al ritmo del sol y a rinar El tema es de salud se llama aquí estás ¿Viste, estás bom? Comenzar a mi Comenzar y comprendí La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Música Si no lloras tú Escribe Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Escribe Ay, no importa Lo que digas tú Escribe Yo te he visto por él Si no lloras tú Ahora vamos con un tema de Marcos Arroyo Si no lloras tú No hay nada que poder entender Que la pobreza se sabe bien Si no lloras tú Y a las cosas no pienses así Y más que ahora no me quieres sentir Te doy el momento y vas a sufrir Pero recuerda No eres perfecto Y tú lo verás Tal vez sin cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Y mi sueño No eres olvidado De eso que no hayas Y que cambiarás Por la aventura que tuvieras Pero tu cariño Nunca sabrás Y un día Y mi luz está abriendo De donde esta gente Oye El soldado de la maquera Bienvenidos Desde abriga El soldado de la maquera Pero recuerda, mal es perfecto y tú lo verás Tal vez sin gozar tu hijo de semillas Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu parecer y nunca sabrás Pero recuerda, mal es perfecto y tú lo verás Tal vez sin gozar tu hijo de semillas Pero un cariño sincero jamás Sí, 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 sí Y vamos a ver lo que viene por acá ¡Sí, Sebastián! ¡Ay, qué delicioso! ¡Adiós! ¡Ay, qué delicioso! 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 ¡Gracias! 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 bueno ahí a la gente que pregunta vamos a después poner por ahí el numerito telefónico grupo sol y arena para que ustedes lo tengan por ahí para la gente que quiera contactarlos apoyarlos y demás pueden llevar un número que posteriormente vamos a colocar ahí en pantalla bueno este bueno seguimos con información oye usted norma voy ferrer este vamos a ver si vemos la norma vamos a ver si la podemos ver ahora si y aquí estoy con la ganadora también de la del dato del pesa aguja ahí tenemos a norma voy entonces que ha ganado entonces el premio norma cheila por y farrier se ha ganado el horno este microondas ahí se lo entrega ahí tenemos comida y ya vamos con más música pero quiero decirles que todavía hay ventas por allá en la esquina y ahora sí que yo me despedo de ustedes por hoy yo me quiero ir a casita ya así que lo voy a dejar con los muchachos aquí con la muy buena 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 ok pura vida vamos entonces ya a seguir con el grupo sol y arena este ok ya seguimos con esta recta final vamos entonces recuerda ya casi vamos a encargo no vino no si ahorita ahorita por ahí está por ahí está ya casi la cortamos vamos a a empezar a calentar para les damos que esos caballeros todos los que están los poquitos les somos y sacamos el damiento aunque tengamos que bailar con tres y una vez así que no tenemos que hacer eso no tenemos que hacer eso ¡Suscríbete al canal! 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 Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Y necesitaré el dibujo del amor que me tiene Y quiero que me salva que no se le mal recuerdo que esa esencia Siempre necesito la pena de vivir tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Y sigue aquí para todas las listas fresas Esa que le gusta tomar el libro nada más La que no toma pincel Dice Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero no se le quita a los niñas fresas, los niñas fresas Cuando vamos al baile, vamos a varias parejas Como ya la conocen, llegan a ser y todo se empieza Que le suban en base, que le suban cerveza Que le suban refresco, que le hago sorpresa Que no me quieren venenas, que va a venir a mi princesa Que se lo paga la reina, que quiere la niña fresa Bananas, please, por favor Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita a los niñas fresas, los niñas fresas Cuando vamos al baile, vamos a varias parejas Luego llegan al Mercedes, todo se empieza, todo se empieza Que no se le quita a los niñas fresas, que le suban cerveza Que no se le quita a los niñas fresas, que no se le quita a la nena Que va a pedir la princesa, que será toda la reina Y que quiere la niña fresa Ay, fresa yo, ¿qué te pasa? No era feliz en su matrimonio Llega que su marido en el niso demonio Tenía el hombre un poco de margenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Y hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? Le mandaba flores de primavera Como no la recibía Como siempre sin tarjeta Y le mandaba un ramito de violeta A veces ella, a veces se imagina Cómo ser el que ella está adolescita Sería un hombre ya de pelo Luz a bella tierna y su figura y su labio Quien será quien, jamás silencio Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se cae Quien te escribía a ti versos pasaba en la buceta Y le mandaba flores de primavera Y con amor lo recibió Como siempre sin tarjeta Y le mandaba un ramito de violeta Muchas gracias Muchas gracias por esos aplausos De verdad Oigan, ¿en qué manera? De verdad que aunque somos poquitos Estamos pasándola Súper bien Somos poquitos pero espesos Ya rompimos el hielo Ahora lo que queda es disfrutar Pasando un rato agradable Rosa María dicen por ahí Ya viene, ya viene Después de esas dos viene Vamos a complacer por ahí a mi amigo Por ahí lo vi Bien, seguimos aquí con el grupo Sol y Rita Arriba de Paquera Seguimos con más música Vamos a complacer a Germán Conversación ¿Qué tal mujer? En pie de fondo del bolero Porque contigo No se puede hablar Y otra vez Contestaste la tanda Y otra vez Mi pelina contesta ¿Qué tal cosa, mujer? Estás enferma Me extraño Sin creer Que hacerme un nacer Si cuando te beso Digo amigo Desde que te beso Sin querer No me confines Súper Tras el cielo Del tiempo De molero Porque contigo No, no No se puede hablar Una vez Una vez Contesta Cero Y otra vez Mi pelina Contesta Ay, qué mujer Ay, qué mujer Que me obliga a cantar A cantar Y a cantar Conversación Conversación En tiempo De molero Porque contigo No se puede hablar Y que te pasa, mujer ¿Qué tal cosa, mujer? Estás enferma Que extraño Secreto Te hace mudecer Si cuando te beso Digo amigo Te estremece Sin querer Sin querer Me confiesa Su querer Conversación En tiempo De molero Porque contigo No, no No se puede hablar No, no se puede hablar Y una vez Contesta Se enojada Y otra vez Es Grinda Dignas Contestar Pensar Ay, qué mujer Ay, qué mujer Ay, qué mujer Que me obliga a cantar A cantar Y a cantar Conversación En tiempo De molero Porque contigo No se puede hablar Porque contigo No se puede hablar Y porque te quiero tanto me voy Me voy a tomar una vida Porque te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre No importa que estés llorando Déjame, yo soy así Quisiera verte otra vez Pero tus ojos me hacen daño Y es porque te quiero tanto Que debo dejarte ir Dice Pero estarás ¿Dónde? Siempre conmigo No dejaré Que te apartes de mí Perdóname Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Es que debo decirte amor Quisiera verte otra vez Sonreír Sonreír a las nueve de las sombras Es como ruba cuando llora Los colores que te alucen Porque te quiero tanto Quiero que no me voy Quiero un corazón alegre No importa que estés llorando No importa que estés llorando No importa que estés llorando No me voy a tomar las sombras Perdóname Perdóname Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Es que debo decirte amor Me gustará Siempre conmigo No dejaré De te apartes de mí Perdóname Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Es que debo decirte amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Te invito al recuerdo Con placer de ser románticos Que se hacen presente hoy Estamos en la recta final De la presentación del grupo Sol y la guía De Arrio Grande de Paquera En el cierre ya De la primera edición De la Expoferia Del Pes Aguja Paquera 2023 Vamos a conversar entonces Con esa temita de nuevo Viene saliendo Rosa María por ahí Pero que la bailen Y sobaquiao Porque eso se baila sobaquiao Vamos a ver si es que está Dice Hermano y la guía Dice 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 Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y bueno estamos en la cajita nena, me deseamos un poquito, que vamos a bailar Y bueno estamos en la tarjeta nena, me deseamos un poquito, que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Ay, 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 María, baila mi cumbia mamá. Hola, Rosita. Hola, Rosita María. ¿Maila mi cumbia? ¿Con quién? ¿Soy a llorar? ¿De dónde? ¡Railando de manera! No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Fueros, fueros, y los animales, a las noches, que dejamos, por radio del grano. Música 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 por habernos acompañado, tendremos más información como siempre, los invitamos para que nos sigan y nos acompañen en una próxima transmisión, ahí para la gente que ha preguntado, vamos a desigregarnos posteriormente el teléfono del grupo Sol y Arena para que la gente que nos llame ojalá que nos apoye porque es un grupo realmente muy importante, gente muy luchadora gente joven y así es que los invitamos para que apoyen a Sol y Arena y después vamos a dejar por ahí el teléfono para que usted pueda contactarlo así que para todos ustedes, muchísimas gracias muy buenas noches, que la pasen bien, bendiciones ha sido una transmisión acá desde el Salón de Actos de la Escuela Julio Acosta García, Centro de Maquera en la primera edición de la Ectoferia Pez, Aguja, Maquera 23, bendiciones, transmisión aquí a través de mi prensa, CR.com porque somos más